Estuvimos discutiendo en Caracas, varias reuniones se hicieron en el Hotel Melea Caracas, se hicieron en otras zonas de la ciudad y siempre teníamos la dificultad de que no habíamos logrado una fecha que compartiéramos para las elecciones presidenciales que ya fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Ellos planteaban que las elecciones fueran el 10 de junio, nosotros planteábamos que las elecciones fueran el 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? Porque el presidente Maduro quería que las elecciones fueran lo más pronto posible para tratar de evitar las agresiones en materia de sanciones, bloqueos financieros que se convirtió o se ha convertido en la estrategia electoral más importante de la oposición venezolana, la agresión por la vía de la guerra económica para tratar de generar zozobra, angustia en la población. La noche del 5 de febrero de la oposición viene la propuesta del domingo 22 de abril para realizar.